Vaya, entonces, ahora, vamos a recibir al octavo participante, a Karol G, Karol G, Karol G, Ana Bárbara, ay, cierto, es, Ana Bárbara, en dúo con Karol G, así, ok, Ana Bárbara, en dúo con Karol G, Ramón, Avqui, en dúo con Karol G, así, ok, Ana Bárbara, en dúo con Karol G, así, ok, poner de stylo, Robado, robado, robado. Otra noche, es la luna sin tu vida, esta luna no te olvida, te buscaré, para ti no me llamaré, maldito te lo juro. Hola, yo no te olvida, te buscaré, para ti no me llamaré, maldito te lo juro. Hola, yo no te olvida, te buscaré, para ti no me llamaré. Ha sido toda una travesía estar hoy aquí, tantas cosas que han pasado, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, de verdad he luchado mucho y no hay nada más que saber que ustedes disfrutan la música conmigo, que ustedes se la viven conmigo. Salvo así, cariño. 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 ¡Gracias! 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 Entonces, esto fue Ana Bárbara en dúo con Karol G ¡Gracias! ¡Gracias! Pero, no, esta Karol G sí le ha robado los boxers a chicos definitivamente porque ¡Esto me lo dijo Henry! ¡Gracias! ¡No, chistín! Chistín es Henry que le colaboraron ahí con los En los guajos los había puesto pero le dije ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a ver! ¡Volumen, chistín! ¡Vaya, no muelas! ¡Dj no! ¡Ay no! En el estuario me hubiera gustado el estuario dentro de una mujer perdón, ocho estuarios No, pero también ahí se vale, Héctor Héctor, Héctor también ahí se puede Estuario, Diego ¡Jajaja! ¡Reactividad 8 por la mezcla de música que hiciste! El desempeño 7.5 Karol G Interacción con el público también 7.5 de pop más allá Ok, ok ¡Vamos a ver el pop! A mí me daba risa que aparte de la música también estaba cantando él Ok Entonces, en vestuario le di 9.5 porque ¿Le gustó el cambio? Sí Con los recursos que hay, pues lo que hay Lo que hay es lo que hay en cabal, sí Tienes razón La actividad 9 nos hizo bien y para mi desempeño se lleva también 10 Más bonita Más bonita Cierre, sé cómo está enseñando a todos aquí a los jueces ¡Me duele! ¡Ay no! Vale, entonces de interacción ¿Cuánto? 8.5 Ok Vamos a ver ¿Qué le pareció a usted? En el vestuario le di 8 Ok ¿Por qué? Muy provocativa, ¿verdad? En creatividad Le di 7 ¿Por qué? 7, ok En desempeño también 7 ¿Pero por qué? Tiene interacción con el público 6.2 ¡Ay no! Me va a decir por qué ¿Por qué? Casi no se acercó al público No se acercó al público Ah, exacto, está bien No, no hubo nada de interactividad con el público Vale, vamos a ver Vale, ¿cómo lo vio usted? En el vestuario le puse 10 ¿10? Ajá En la creatividad le puse 9 No hay en la creatividad En el desempeño también le puse 9 Y ahora escucha, ahora escucha ¿Por qué? ¿Y lo demás? En la interacción con el público le puse 2 porque no escuché a nadie porque no interc.. porque no intercambió con nadie Vaya No escuché a nadie aplaudirse Así que Paulina Ana Val para Karol G Definitivamente Mejor vuelva ya DJ Aquí Para los que vienen Ok Me lo regaló Henry De mera quedó Chora usa de boxeo Mira te creyeron Si fuera cuadriculado Si fuera cuadriculado fuera de gente Bye Entonces después de haber tenido la participación De esta Karol G Y Ana Bárbara Que no llegó Ni siquiera de cambio Vamos a presentar A la siguiente A la siguiente Artista internacional Y Se trata de Nada más Y nada menos Quien viene allá Ah ya se quien viene Vaya Como ustedes Señoras y señores Reciban Con un fuerte aplauso Desde México Chante Pero yo todavía no me voy Ah no Ah pues Paulina Rubio Ah Ah ok Entonces me están diciendo Que Me están diciendo Ok Entonces aquí Tenemos un problema Invitamos a Paulina Rubio Pero no quiso asistir Así son las mujeres Es que Paulina Rubio anda con Piqué Ahora Ah Por eso es la La canción de Te salpique No Yo ya lo dejé Ya Ah ella dejó A Piqué Que te salpique Ajá No entendió O sea No Ando bolo No entiendo Ya tenemos otro bolo Aquí Este es mi compa Yo le dije Voy a un evento Esa peli roja Yo creo que se va a hacer borracha También Se va a hacer La había visto en Cancún Gracias a Dios No fui Vaya Entonces aquí tenemos Un pequeño problema Invitamos a Paulina Rubio Pero Paulina Rubio No pudo asistir Es que Paulina Rubio Viene de camino Entonces Ahorita la va a sustituir Shakira Ok En la otra ronda Va a Paulina Entonces Entonces Invitamos a Paulina Rubio Pero va a llegar tarde Por lo tanto La colombiana Shakira Después de dejar a Piqué Decidió Ella Asistir En lugar de Paulina Rubio No lo dejó Él lo cambió por hoy Ajá Él la cambió por hoy De verdad Entonces no La dejó Es que cuando No lo dejó Todo este tiempo Ay Y aprendió A los salvadoreños Ya es chambroso Hasta los salvadoreños Le pegó Vaya Entonces En lugar de Paulina Rubio Vamos a presentar Público Para todos Ustedes ¿Qué es? Un saludo